Hola vecina, soy tu vecino, vivo por Aria. Hola, no lo había visto por aquí. Soy nuevo en el vecindario. No, pues, bienvenido. Qué bonita. Gracias, jiji, jiji. ¿Está tu casa? Ah, eso, sí, está bonita mi casa. No lo digo tú. Ah, gracias. Unos momentos después. Y ahora este señor, ¿qué quiere? Oye, oye, oye. A ver si ya se va, jiji. ¿Por qué no saldrá? La acabo de ver desde mi casa. Bueno, me voy. Mejor la espero. Hola, soy tu nuevo vecino. Si ya no me dijiste. ¿Cómo te fuiste tan rápido? Ya no te pude mirar más tiempo. Bueno, nos vemos. ¿No me invitarías un cafecito? No. No seas así, nos vamos a caer muy bien. Pues, ¿ya qué pasa? Gracias, qué amable eres. Con dos de azúcar, por favor. Este viejo. ¿Saben cómo a los que venden en la tienda? Es de los de la tienda. ¿Cómo conseguiste esta enorme casa? Hace poquito no tiene mucho. Está muy bonita. La verdad está muy grande para ti solita. Veo que necesitas compañía para agarrar calorcito. ¿Viejo chismoso? No, la verdad así está muy bien. La verdad es que tú necesitas a alguien como yo. Y yo merezco a alguien como tú. Como que ya se está haciendo tarde, ¿no? Es muy temprano. No, no, mira ya está bajando el sol. ¿Todavía es temprano para estar juntos? Lo que intento decir es que se largue. Unos momentos después. Miren, ahí está la casa del vecino. ¿Ha de estar viendo la playa? De aquí se ve bien bonito. A veces vienen las gaviotas a picotearme la cresta. Hola, vecino. ¿Qué raro se fue? Yo creo lo espante con mis gritos. ¿Qué es ese ruido oro? ¿Y este qué? Hola, vecina. ¿Otra vez usted? Ando podando el pasto para ti. ¿Cómo? Pero si nunca lo contraté. ¿Es mi vecino? Es que como lo vi desea ahí adentro. Dije, le hace falta un corte. Le voy a ayudar a mi vecinita chula. Bueno, pero no era necesario, señor. Con mucho gusto lo hago. ¿Qué quiere este viejo? Bueno, a mí que me importara. ¿Qué raro esa camioneta viene de mi casa? ¿Sospechoso? ¿Para ti de tu admirador secreto? ¿Hasta regalos? ¿Qué raro? ¿Quién habrá sido? ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Vecino? Vecina, necesito un favor. ¿Me podrías prestar un rollo de papel de baño? No tengo. Si tienes el lobby hace rato. Así es cierto. Espere. ¿Cómo sabe que sí tengo? Lo vi por mi ventana. Digo, lo vi cuando estaba cortando su jardín. Ay, 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 sí, sí. Ahorita se lo traigo. Gracias. Oiga. Mande. Oígame, y esos regalos tan grandes, bonitos y costosos, ¿quién se los dio? ¿Quién sabe? Llegué y aquí estaban. Viejo chismoso. Se ve que es gran admirador de usted. Sí, ¿verdad? Pero ¿quién sabe quién me los dejo aquí? No digo que si salga con él. Si se le declara. Pero ¿cómo sabe que es él? Ahí lo dejo para que lo piense. Gracias por el papel. Qué raro. Viejo loco. ¿Quién rayos en papel a caca como regalo? A cambiar, a cambiar. Algunos centímetros más tarde. Oye, ¿y tú? Hola vecina, estoy viendo mi novela favorita. Siéntate, acompáñame a verla. Sospechoso, muy sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Sospechoso que o quién? Nada, nada. Unos momentos después. Ya es tarde, ¿no? Bueno vecina, muchas gracias por todo. Gáme voy, que tenga bonita noche. Qué raro. Este vecino se me hace muy sospechoso, ¿verdad? Pero no sé cómo que algo no cuadra. Mejor vámonos a dormir. Antes de que se haga más noche y me espanten a... ¿Qué fue eso? Sospechoso. ¿Sospechoso? No nada, solo vine a pasear en mi casa a las 3 de la mañana. Sí, es que aquí se ve bien bonita la luna. Cagaste. Con permiso, Ainosu... ¡Fochi caca! Viejo loco ¡Suscríbete al canal!